Como me apena el verte llorar, toma mi mano, siéntela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más, aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirán Dentro de mí estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, más por dentro Somos iguales, tú y yo En mi corazón, tú vivirás Desde hoy serás y para siempre amor Lo haremos muy juntos pues En mi corazón, créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi, créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi, créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, sí en mi corazón, no importa qué dirán No sufras más, dentro de mí estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Siempre Para ti estaré siempre 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 Y por siempre 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 Gracias.